Yo conozco una muchacha y le dicen pachanguera Y parece coincidencia, me la encuentro donde quiera Dame cuando se va al baile, no le guste a yendo al son Y siempre está muy contenta disfrutando el pachangón Mueve la que mola, que mola pa' allá El auténtico paraíso, unos años Toda la gente le dice, no sé cómo le hace al bailar Porque la muchacha baila, baila mucho sin parar Y si la música para, no se va a reclamar Y si la música sigue, pronto se pone a bailar Mueve la que mola, que mola pa' allá Mueve la que mola, que mola pa' acá Y qué bonito suena el auténtico paraíso Desde Vicente Guerrero de Banco Todos los que les platico, algo nos van a dudar Dame baila quebradita, porque le gusta quebrar Ya se va la pachanguera, pero no les dice adiós Ya que pronto la veremos, para qué nos vale un rol Y miren la mierda, ahí miren la pachanguera Mueve la que mola, que mola pa' allá Mueve la que mola, que mola pa' acá Baila conmigo, yo la voy primero Mamacita Bailo con Mike Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Te siento juntito a mi corazón, corazón Alma con alma Y siento en mi ser tus besos No importa que estés tan lejos Y así suena el auténtico paraíso, viva Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz Y no te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos El cielo empieza a clarear Y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar Porque queran o no Yo soy tu dueño Y siento en mi ser tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Estoy pensando en tu amor Porque me desprecias amor Cuando ando tomando Si hace tiempo te lo advertí Vete acostumbrando Porque regreso a casa pensando ¿Qué me estás guardando? Coveca y cariño te encuentro Celos hay rabiando Cuando nos conocimos Te dije que yo era parracero Y tú me contestaste ¿Eso qué importa? Yo sí te quiero Me gusta el whisky y el agua fuerte Andar a leer en mis serenatas Andar de parra con mis amigos Y la sonrisa de una mulata Me gusta el poche y el agua fuerte Andar a leer en mis serenatas Andar a leer en mis serenatas Andar de parra con mis amigos Y la sonrisa de una mulata Y te lo dije y te lo repito Que soy parratero mi amor Y puros dedos en tu paraíso Porque me desprecias amor Cuando ando tomando Si hace tiempo te lo advertí Vete acostumbrando Porque regreso a casa pensando ¿Qué me estás guardando? Yo vengo a cariño y te encuentro Celos hay rabiando Cuando nos conocimos Te dije que yo era parracero Y tú me contestaste ¿Eso qué importa? Yo sí te quiero Me gusta el whisky y el agua fuerte Andar a leer en mis serenatas Andar de parra con mis amigos Y la sonrisa de una mulata Me gusta el poche y el agua fuerte Andar a leer en mis serenatas 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 ¡Eso! ¿Y cómo lo bailas? ¡Chiquita! ¡Tú! 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 Yo sí te quiero Me gusta el whisky y el agua fuerte Andar a leer en mis serenatas 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 Y la sonrisa de una mulata Y la sonrisa de una mulata Son tantos años que contigo yo he pasado He enamorado, aún me encuentro yo de ti Todo este tiempo tu carita no ha cambiado Eres más linda que cuando te conocí Tus labios rojos, tus ojos aceitunados Tu pelo negro y tu manera de reír Me tienen loco, creo que me han embrujado Ya no concibo otra manera de vivir Porque te quiero a mí, porque te adoro yo Porque tú eres mi amor, mi universo Porque te quiero a mí, porque te adoro yo Porque tú eres mi amor, mi universo Y esto es el auténtico paraíso Sonando con la guitarra music Tú eres el sol que iluminas de mis días Tu amor es la luna que alumbra mi anochecer Dos estrellitas son tus ojos en mi cielo Veo en tu pelo una cascada al caer Tus labios son como el aire que respiro Ya no podría así de yo sobrevivir Cuando estás lejos yo por ti siempre suspiro Tú eres mi clave para poder ser feliz Porque te quiero a mí, porque te adoro yo Porque tú eres mi amor, mi universo Tú eres mi clave para poder ser feliz 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 Soy mexicano porque así lo quiso Dios Y por fortuna yo he nacido duranguense Vengo cantando porque así de alegre soy Y si es que a alguno no le cuadra y dispense No soy valiente pero me la hace ripar Soy atrevido y además enamorado Siendo la buena siempre me hacen cabrestear Pero a la mala también soy atrabancado Por las mujeres me retoza el corazón Y soy mi orgullo, mi pistola y mi caballo Al mexicano son los gallos mi pasión Y en sus navajas juego todo lo que traigo Cuando he perdido yo lo acepto con honor Y soy derecho y bien parejo cuando gano Yo siendo libre soy como el águila real Llevo en su vuelo desafiando las alturas En el amor tengo de dos, no soy muy leal Porque jamás me han gustado las altaduras Mi paraíso que se escuche el saxofón Pa' echarme un grito mientras le canto a Durango Santa María, Tepehuanes, Villa Unión San Juan del Río y Santiago Papasquearón Guanaceví, Coralejo y Canatlán Son tres pueblitos de mi tierra encantadora Donde me sueño jineteando mi alazán Y descargando con el aire mi pistola En coladeras y en los antros me verán Con mis amigos tomando y haciendo volar Con mis amigos tomando y haciendo volar A mi gente guerrero suraco le quiero contar Porque es un pueblito bonito que nunca voy a olvidar Porque aunque me encuentre lejos siempre lo he de recordar Pero invítame a mis amigos que les quiero platicar Que yo no nací en guerrero pero me acabé de criar Soy nacido en Chalchihu y te sacaste carne estatal Sacaste carne y durangueño mi corazón por mi plan A mi gente guerrero suraco le quiero cantar A Vicente Guerrero suraco le quiero cantar También quiero platicarles de los pueblos alrededor De mi Vicente Guerrero que son muchos diseños Yo me acuerdo de San Pancho, de El Acero y El Ancón También de la joya y Juanas, de Mancinas con honor De San Pedro y San Pedro, de San Pedro, de San Pedro Cuando iba a ver a los muchachos mi compa Panchito y yo A Vicente Guerrero suraco le quiero cantar Y esto es El Auténtico Paraíso Sonando con Latin Power Music A Vicente Guerrero suraco le quiero cantar También a la Michilia yo le canto mi canción Porque cuando la visito se me alegra el corazón De ahí me voy para Suchil a platicar con mi amor También paso por Guantelio para dar un chapuzón Porque tiene aguas termales en donde me baño yo Luego me voy a Chalchihu y te saco me hace el pachangón A Vicente Guerrero suraco le quiero cantar A Vicente Guerrero suraco le quise cantar A Vicente Guerrero suraco le quiero cantar Santiago Papasquiaro mi tierra tan querida Rincón en donde hay hembras preciosas de verdad Caminos de hombres machos que se juegan la vida Pero en cuestión de amores no admiten un rival Si vieras que bonito es estar enamorado Tener un gran cariño y amar con predesí Santiago Papasquiaro tu suelido lastrado Lindo rincón del alma lugar donde nací Recuerdo el chagarete su arroyo tal mentado Que orgullo de Santiago que tan famoso es Santiago Papasquiaro no creas que me he olvidado De tu linda calzada José Ramón Valdez Y esto es el auténtico paraíso Sonando con Latin Power Music Me gustan sus mujeres de teza piñonada De cuerpo delgadito y de regular facción Por ellas doy la vida que traigo aquí prestada Será porque las quiero con todo el corazón Santiago Papasquiaro en tus noches de luna Si vieras que bonito las horas me pasen Ese inmortal recuerdo que llevo de esta cuna Mientras yo tenga vida jamás te olvidaré Recuerdo el chagarete su arroyo tal mentado Que orgullo de Santiago que tan famoso es Santiago Papasquiaro no creas que me he olvidado De tu linda calzada José Ramón Valdez Yo soy de la tierra de los alacranes Yo soy de Durango palabra de honor En donde los hombres son hombres formales Y son sus mujeres puro corazón Nací en tierra blanca cerquita de Analco Aprendí de niño, recuerdo a cantar Aprendí de niño, recuerdo a cantar Cerro los remedios, cerro del mercado Solo estando muerto los podré olvidar Durango, Durango, mi tierra querida Callada y tranquila, ciudad colonial Yo por defender te daré hasta mi vida Y por donde vaya te deje recordar Y el saludo, para mi Vicente Guerrero Puro Latin Power Music Aquí en esta tierra sagrada y bendita Nació Pancho Villa, caudillo inmortal Música Donde esos dorados cantando aderitan Por todas las calles lo vieron pasar Música Paseo las moreras y las alamedas Música Donde con mi prieta voy a platicar Música Yo no he de olvidarlos como nunca olvido Música La Guadalupana en su tepeñal Música Dorango, Dorango, mi tierra querida Música Callada y tranquila, ciudad colonial Música Yo por defender te daré hasta mi vida Y por donde vaya te deje recordar Música 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 Cuando yo me vine al norte Sufrí mucho en el camino Música Cuantos días para llegar A los Estados Unidos Cruzando cerros Cruzando cerros y cerros El Coyote y mis amigos Música En la primer madrugada Caminamos todos juntos Música Nos salió una casca a ver Todos llevamos un susto Dándole gracias al cielo Porque nadie fue el difunto Música 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 Ya poco para llegar Música Música A la verdad llegará Música Nos salió la emigración Música La segunda madrugada Corrimos Corrimos pa' todos lados Música 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 Era un infierno en el cerro Había mujeres llorando Por suerte encontramos agua Y todos fuimos tomando Música El Coyote apartó A una mujer de la gente Música Música Todo este día se perdió Música Música En el día de su suerte Música Cuando la mujer volvió Música Música Parecía pedir la muerte Música 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 A los que quieren reír Mejor arreglen permiso Para que lleguen felices Si no pueden arreglarlo No abandonen su país En Durango comenzó Su carrera de bandido Y en cada golpe que daba Se hace el desaparecido Cuando llegó a la laguna Tomó estación de horizonte Desde estos celdos seguían Por los pueblos y los montes Gritaba Francisco Villa El miedo no lo conozco Que viva Pancho Madero Y muera Pascual Orozco Y desde 1980 El auténtico paraíso Por los tragos ¿Dónde está Francisco Villa? ¿Quién era tan afamado? Que los hiciste correr A todos como venado Un día allá en el noroeste Entre Tirso y la boquilla Se encontraban acampadas Las fuerzas de Pancho Villa Las fuerzas de Pancho Villa Vuela, vuela, palomita Parate en aquel durazno Ya terminé de cantarles El corrito de Durango El corrito de Durango Gracias por ver el video Me accepción ¡Sinhab!